Música 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 Vos pa culiarte sacai esta wea no? No, me la saco pa cacarme No, es bueno Música Hola conchetumare Hola giles culiados Como estan? Y caigan con la luz apagada Por que? Por que? Por que tienen que llegar con la luz apagada? Por que tienen que sentir? Por que no tienen que ver ni una wea? Y como te limpian la raja? Ya, listo, paso Como se limpian la raja los invidentes? Tienen que olerse la wea? Usan con for braille vos concha tu madre Oye A ver si el poto sabe leer A ver si el culo sabe leer No queda acá Poco riesgo de que salga barnizado Oye, estamos nuevamente acá En este canal culiado Terriblemente pésimo y chache Que se llama Damsel Tomando café Tomando café Oye Damsel616 En Instagram Volvemos a decirle weón Y en whatsapp no A todos los jóvenes dicen whatsapp En whatsapp Todos los jóvenes dicen whatsapp Whatsapp weón Como lo veníamos diciendo En videos anteriores cabros Disculpenos por la demora Pero hemos estado tapados Así que tiempo que tenemos Aquí estamos nuevamente Somos amiguitos del internet Oye Y si no nos quieren disculpar Vayan a la chucha Yo en el pie Oye Han weviado Pero así Más de un año con esta wea Si weón Un día vamos a hacer esa wea Le vamos a mostrar todos los mensajes De la wea de Instagram Oye Y esta wea de Cancelveros Que le de mi papá Los comentarios de Youtube Oye weón la wea Ya Ya cabros Al fin weón Miren giles culiao Esta wea nosotros Nosotros cuando revisamos Las estadísticas del video Vemos cuanto Es lo que duran Las visualizaciones Si ustedes esta wea No la ven De mas del 50% No hay mas rap Julio Porque no No la ven 3 minutos La ven 4 minutos Weón Ustedes creen que estamos aquí 20 minutos Para que ustedes vean 3 minutos Vayan a las chuchas Weón Así que Weón Insistimos Ustedes tienen tiempo Para ver wea Nosotros no Insistimos de manera Majadera en esta wea culiao Nosotros no investigamos antes Acerca del artista Ni del video Todo lo que sale Sale ahora Para que no empiecen después Con el comentario culiao abajo Oye Ustedes cacharon Que en el documental De no se quien No weón No cachamos ni una wea Ustedes cacharon Que en la entrevista No tenemos idea Nosotros vemos la wea Que ustedes nos mandan Y en base a eso Nosotros hacemos Y no sabemos tampoco En que año Cáncer de perro Hizo la ultima entrevista No tenemos idea Así que Cáncer de perro Cáncer de perro Si ya sale Así que Hoy vamos con Cáncer de perro Jeremia 17 Si Yo escucho Jeremia Entendí otra wea Pero bueno No me acuerdo que entendí Pero entendí Esta wea Cáncer de perro Tengo que decirlo Que lo escucho Gracias a mi compañero de perro Que tengo mas Compañero de perro Que tengo mas Compañero de raperos Mas que la chucha Es bueno este culiao Ya ese Gracias por el aporte Ya Entonces vamos a ir Salud A tu mamá A tu vieja Alguien me dijo Que le diera un saludo Ah ya A vos Ah no Ya Te lo tendría guardado En el saludo Salud a todos Ya Lucho Igual tenis Nariz de chancho Un saludo pa tu Un saludo pa tu Entonces vamos con Cáncer de perro Jeremia 17 Tenis mejor poto al gimnasio Cacho Maricón culiao Vamos entonces con esta weá A ver Y te interrumpo a ver no Cáncervero Jeremia 17 2.5 Vamos a ver Tanto que dijeron Cabros vean esta weá Van a quedar peinados pa atrás La weá impresionante Vamos Vamos a ver Como cuando se quemaba Si Se quemaba la película La película Ay 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 Con la verdad señora Sime la Sime la Sime la veo ahí Dale Ay 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 Bueno, está bonito el efecto Se agarrarán los ojos y no se le ven Bueno, antes Bueno, nosotros sabemos que antes De cualquier wea, y la tenemos Este rey de Clara, que Este tipo de artistas Cancerveros, Chiste Y todos estos weones, tienen buen material Tienen buen material Y no van a entregar una wea charcha Así que ya Así que ya de antemano Sabemos que esta wea no va a ser mala ¿Cachai? Me dolió la teta Yo te la acaricio Sí, con los labios Ya sigamos Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía Buscando robar mis hembras Mis reales, mi hijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Era verdad y en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame el sueño de un iluso Tan breve porque me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí de impulso Un mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me dan la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la vida Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya decía Bueno Puede que hay letra más buena Todo hemos pasado por eso Y más de una vez Ahora En menos de un año Y por el mismo weón Hay una weá muy particular En el caso de Quizás de este video Que es la estética de la weá Lo que habíamos hablado de artistas anteriores Quizás del género O quizás de los subgéneros Que existe esta weá Tan ostentoso Tanto oro Tanto poto Tanto auto Tanta weá Cachai que al final Yo creo que lo más caro Que salió aquí Fue el juego de ajedrez Esa es la weá Que a mí me llama la atención Que en el caso de estos artistas O el chiste O el bugaceta O el resto Weón Tratan de generar un concepto Y el concepto es completo No solamente la letra De lo que tú estás escuchando El guán también Te entrega un concepto visual Cachai Una estética visual Acerca de O sea Tenís que pensar De que La oscuridad Que está en este caso Cachai Del video Va en relación A lo que el tipo Te está narrando Además también Las imágenes del principio Con ese Cristo Rey Claro Con ese Cristo Rey Papito Dios También El guán te está al lado Del día de Cisjura Está hablando Está hablando De traición en la letra Claro Desconozco por qué Porque desconozco esto Porque resulta de que Las Estatuas O Menumentos O menumentos Que utilizan de repente Para la iglesia Y ese tipo de cosas Son interpretables No todas las estatuas Son iguales De hecho hay Jesucristo Es culiado Musculoso Otro flaco Entonces No sabemos Si puede ser Judas O puede ser Otro más Cachai Pero Whatever en este caso Puede ser Priest También Cierro Esta canción No es para nadie Que no tenga ganas De matar a alguien Por falso Y no a su madre Otra mano Con puñales Mi dorsal Mano de un tal Tarnal Hermano Que mi mano Se olía a este char El pastor Ignor Puede que lo tengas De frente Mediendo tus fríos Compartiendo Tu cena caliente O mal No Que Por lo que Cachai Está hablando De un hermano A lo mejor No de sangre Pero un amigo Un hueón Un fiel Para él Un pana Un pulentoso Lo cagó Esa hueá Estoy entendiendo Claro Es que También Vamos nuevamente A lo que hemos dicho En varios videos Anteriores Hueón Ustedes Dueños de la verdad Absoluta Al final En el caso De nosotros Vamos Adquiriendo O escuchando O interpretando Lo que va saliendo En el momento Una vez Tengo que decir Que un amigo Me cagó No Una amiga Una amiga Me cagó Salió con Chaya La hueá La hueá Salió con Bonus Track Entonces 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 Claro O sea Para tener Quizás Una Una realidad De la letra Al 100% Tendríamos que Escuchar Esta hueá Por lo menos 20 veces Pero ustedes saben Que el formato De este tipo De canales Hueón Es a la primera Entonces Lo vamos a escuchar 20 veces Pero después Después de Después de Claro Entonces Lo que vaya saliendo Acá Si de repente En una de esas Hueón Nos pasamos por alto Algo No empiecen Con esos Comentarios Condenatorios Hueón Es que ustedes No entendieron Esta hueá Que dijo Justos amantes Hueón Vean la hueá Vamos Disfruten No se ahogan Los que siempre mienten Y unas veces Del infierno Que se quemen Para siempre Nunca había pensado Que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio Te puede dar chuzo Mi brazo Me dice que el amor Me llevará lejos Pero el odio Me enseñó A ser un lince De un cun pendejo Con los dedos De una mano Eran contados Lo que esa misma mano Por ellos Metía al fuego Ahora por un seguro El traje de cordero Que al servero Estás pensando En tener que volar Sin dedo Por eso ya no creo Ni en mi almohada Ni en mi sombra Se dan nada Ni siquiera creo Ni viejo Si algún día Te digo que te creo No me creas Que te creo Porque ya No creo ni en mi reflejo Si buscas una mano Amiga Empieza por tu brazo Eso lo supe A punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa ver cuando la tuya Fracase Y pisar tu mano Cuando me pidas Que te alce mi par Soy simplemente inexpresivo Tengo un par De dudas técnicas Vos que sois Más vivo para la wea Dijo el otro Esto es como glitch Entre comillas Que van saliendo ¿Son transiciones O es un filtro Por sobre la que ya está grabado? Ahora con la tecnología Que hay Puede ser cualquier otro Ya pero según tu ojo técnico Generalmente Generalmente Son Son Como imágenes Son transiciones Son más fundidos Ya Puesta en una cámara de ajuste Que va arriba la wea Esta wea Por ejemplo En Premiere Ustedes van a la parte De efectos de video Y lo encuentran en Efectos de video Efectos de video Transiciones No Ahora en el Premiere No está solo Es transiciones solo Transiciones de video Transiciones Y ahí están los Fundidos Que se llaman Fundido cruzado Fundido negro Fundido blanco Etc Y ahí aparecen Aquí generalmente O sea aquí son Fundido negro Y que se le ponía El blanco El blanco generalmente Se hace cuando es como Para el pasado ¿Sabes? Cuando viene una película Y se ha fundido blanco Porque van a recordar algo Y cuando es fundido negro Es cuando se avanza Mira O sea Si tú querés Cuando no es fundido blanco Para avanzar Wea la tuya Pero generalmente El blanco Es cuando se retrocede O sea Va a pensar algo Que ya Ya sucedió El fundido negro Es cuando Dicen Por ejemplo No sé Tres años después Dicen A todo negro Y de ahí aparece La buena Que es bueno Más viejo que la suya Después de tres años No prueba tanto Pero sí Depende de lo que consumís Eso vamos a hacer Vamos a hacer Instituto profesional Dancer Y vamos a enseñarles Como diseño Audiovisual Pero más chacha Más chucha Más chucha Sí O sea El buen que no diga chucha En clase Se va expulsado Se va expulsado El buen que llega temprano También También Tiene que llegar Toda tarde Y ojalá curado Y curado Y volado Está permitido Trabajar volado Curado No tan curado Sigao No puede decir Que No ya Lo digo aquí Si lo digo aquí A la cagada Sigao Y si alguna te falla Cámbialas por perra Ponme mierda La sangre De piedra Corazón Subele de volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras Y sus nombres Solo hay una cosa En ti que admiro Y es que como siento Tanto cara Puedo todavía dormir Tranquilo Estas weas Mira Te digo no Estas weas son puros Fundidos encadenados Fundidos encadenados Cuando pasáis de una imagen a otra Pero aquí Ponen la imagen arriba Ahora En la misma weas en premier Vais editando la línea Continua Y arriba ponéis una foto Y la ponéis con Le quitáis el fondo Como un Un superponer Claro Sobreponer una foto Pero hay muchas Otras Que si van Enfundidos Pero aquí Por ejemplo Se dieron Muchos Muchos momentos En los cuales Por ejemplo Donde sale Debe ser una página De la biblia Yo creo Alcance Se lee mucho la weas Pero esa weas Está sobre Weas Está por arriba Si Bueno En caso A después Las opiniones Vamos a ir al final Que eso lo merece Al final Vamos Si Dime No he visto el video No hemos visto el video, pero estoy casi seguro que el guan que se va a sacar la máscara va a ser él. Vamos, vamos. Porque mira cuánto vamos de video y como se lo está sacando poquito, le tiene el cañón en el ojo. Mira. Casi seguro. Y hago hasta con el lápiz, que usted sepa el tema. Farsiantes, hay más que mosca donde te cagaste. Un mal olor donde veaste sin metáforas bastantes. Una mano te corta la otra, como dijo Tempo. Las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe. Porque si por mí puedo cantar esto mientras veo en tu tumba triste. Que suba la mano que no crea nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras antiguo compadre. Nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo. Ahí estoy en desacuerdo un poquito porque si dices si es que Cristo existe o no existe, como chuta va a existir el infierno. ¿Sería Cristo Rey? Flaco y un río. No. Dios no puede implicarme lo que pienso cuando te observo. Porque no hay que una me... Perdón, el infierno está aquí weón. Vale, por comentarios culiados que van a decir, el infierno está aquí. Estaba pidiendo el infierno. No puede entrar al infierno. Sí. Cuídense de la envidia, amigo, mirándome a los ojos, mi vieja, descansen para allá, una vez me dijo, y qué razón tenías al advertirme de esta vida, cuercas, no críes cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Deja de llorar, maldita puta, puta o lágrima. Bueno, después de que le disparó, y obviamente le saltó a tomar la hueá, bajó la intensidad de la canción. Ya después fue como más melodía y no tan intenso. Bajó un poquito la música y la letra, fue como más cantado que más rapeado. Claro. Bueno, mira lo que quería mencionar antes, o sea, lo que quería mencionar es una hueá que ya hemos dicho antes nosotros en otros videos, particularmente del mismo estilo, pero de puros hueones grandes nomás, ¿cachai? ¿Cuál es la gracia? Muchas veces, yo sé que la gente que escucha música, escucha música por distintos motivos. Pa' bailar, pa' vacilar, pa' revivir momentos, pa' mochar, pa' la hueá que se te canten las pelotas. Pero el tema es que quizás muchos de ustedes, y a mí me pasa también de manera particular, que si el artista a través de la letra, a través de la música, te vende un concepto, ¿cachai? Porque uno por lo general cuando está escuchando a la hueá se imagina y dice, ah, sí, me imagino yo que esta hueá sería en un video así, 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 así. Lo que estamos muy agradecidos nosotros como Canal Danser y también como gente que escucha música, porque lo hemos aclarado mil veces, nosotros somos metaleros, amamos el metal y todas las hueás, pero no es la única hueá que escuchamos todo el día. Es esto, es esto, es que te entreguen un concepto, un concepto lírico, un concepto ambiental en lo que tú escuchas, y además que tengáis las bolas de entregar ese mismo concepto de manera audiovisual, hueá. Esa hueá se agradece caleta porque ese conjunto completo te hace vivir la bolada de una manera más intensa, y esa hueá, cuando la música provoca esa hueá en ti, esa hueá es rica, hueá. Es muy bacán, de hecho, pegámosle ahí, like, like. Sabemos que ya hay unos videos, pero no hay un like. Entonces, puta, todo lo que él te lo está hablando, en la letra esta hueá, va junto con imágenes críticas acerca de la hueá, te va mostrando quizás un poco lo que él quiere que tú veas, ahora, en el caso de montar la hueá que dijiste tú, tú dijiste yo no he visto el video, pero te apuesto que hueón se saca la máscara y él, ¿cachai? Porque el concepto, la historia y el relato que hueón va mostrando en base al video y la letra, te lleva para un final impresionante quizás. ¿Y qué fue este, hueón? Que prácticamente no confía en nadie, ni siquiera en él, ni en su sombra en el momento creo que lo hizo. Sí, pero lo que está viendo es que tiene 366 millones, hueón, de visualizaciones. No es menor. Espero que lleguemos a esos hueones, son recagados. Bueno, continúen. Y, hueón, yo creo que, como dijimos, a fin de año, si la pega no nos abre a mí tampoco, vamos a hacer los Damsel Awards. De los más charches hasta los más bacanes. Y yo creo que este está alí. Si usted se quiere postular como modelo, sea hombre o sea mujer, envíe su ridículum. Entonces, ¿sabéis qué, hueón? Es que es difícil, entre comillas, con verlo una vez y haberlo escuchado una vez, es difícil de repente dirimir y decir, No, hueón, esta hueá es así, 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 y por esto, bla, 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 bla. Es complejo porque a nivel lírico tiene muchas hueás. ¿Cachai? Hay que escucharlo por lo menos, como decíamos anteriormente, 20 meses más. El video también. Entonces, esta hueá es para analizarlo harto. Es para tirarse tendido, hueón. Pero lo que hemos visto ahora, todo en concordancia, todo funciona. El mensaje se entrega de manera clara, ¿cachai? De manera audiovisual. La lírica, la intensidad, porque esa es la otra hueá. Hay hueones que rapean o de repente hacen música que están como, ponte tú, te están hablando de la, no sé, hueá. De las pelotas. Novena guerra mundial, pero cantando los hueones están cagados de la risa. Tú tienes que expresar la hueá que estáis hablando y en este caso este hueón te la expresa, pero a rajatabla, así. ¡Pah! Esta hueá es así, porque es tradicional, porque es así, 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 y listo. Mira, ahora ya sé a quién dedicarle una canción de Cáncer. Y por lo menos, como él dijo en 5 años, tendría que ocupar más deos. Harto hueón. Chepo. Mira, todas las canciones, como lo que decía usted también, cuentan algo. Hay muchas canciones que no cuentan ni una hueá. O sea, cuentan, pero cuentan hueás que quizás no nos vale la pena. Claro, por ejemplo, la hueá del Patrice Mustafá, la hueá del helado. Es una hueá, así le dicen a la tula, el helado, ¿cachai? Y que a lo mejor tuvo alguna experiencia con la hueá, a lo mejor no, el viejo caballampa. Pero, por ejemplo, lo que cuenta Cáncer Vero, que es una hueá totalmente diferente al helado, está claro. Oye, pero... El helado. ¿El helado? El helado. ¿Qué es tu hueá? No, ponen la hueá arriba, porque nos dañamos pantalla nosotros. Así que si quieren ver la hueá del helado, Patrice Mustafá, o sea, como un año y medio. De porrazo aprendemos. Chepo. Y de cagazo aprendemos. Y de hecho, hueón, para finalizar, yo creo que una de las... Quizás una de las ventajas más grandes que ha entregado este canal de Dancer, no a ustedes, sino que a nosotros mismos, es de repente escuchar este tipo de hueá. Como les decíamos anteriormente, claro, nosotros escuchamos metal, somos metaleros y todas las hueás. Pero no es la hueá que escuchamos todo el día. El metal para nosotros preferentemente lo escuchamos, ante todo. Pero nos gusta de repente escuchar este tipo de cosas y... Hueón, gracias a este canal, ustedes han tirado de repente unas papitas, hueón, entre rap, electrónica, dark wave y un montón de hueás locos que son tremendos, hueón. Tremendos. Y en este caso particular, hueón, desde la primera vez que nos mandaron la hueá de Cancerbero, que ya empezaron abajo, hueón. Este video lo hicieron los fans, no es oficial... No importa un carajo, loco, si querríamos ver la hueá. Y en ese sentido estamos súper agradecidos, hueón, porque hemos tenido que escuchar una cantidad impresionante de puras hueás, como hemos tenido que escuchar una cantidad impresionante de hueás mortales como esta, hueón. Así que esto está clasificado al tiro de manera directa a la final de los Dance of the World, que si sale todo bien a fin de año va. Mejor video, mejor dirección de fotos, hueón, mejor la dirección de fotos de esta hueá, aunque sean planos cerrados, porque aquí en realidad no hay ningún plano general, ni ningún plano abierto, así como este. O sea, dilatado, no. Ahí son puros planos cerrados. La hueá está bien hecha, bien pensado, no es una hueá que hicieron una religión así como, aquí tenemos una Cancel, ya. ¿De qué hablas de esta hueá? Ya hagamos un video, y aquí ponemos en el video cualquier hueá nomás. No, no, esta hueá fue pensada porque el hueá en todo haber dicho, el hueá que sale de la máscara tengo que hacer yo. Esto es toda una venta de concepto completo, hueón, y un concepto entero. Esta hueá es él y otra persona más, que era el que tenía la máscara antes de tenerla él. Y claro, no hay nadie más, un minimalismo, hueón, sencillo, y la letra está acorde junto con lo audiovisual. La hueá es rápida cuando tiene que ser rápida, es más lentito cuando tiene que serlo, hueón, es una hueá que está como para mejor video, mejor letra, mejor dirección de fotos, mejor dirección de fotos, mejor intérprete amplio. Si ganaste lo vamos a enviar a algún representante de acá. Con algunas flores, hueá. Eso ha sido todo. Muchas gracias por estar perdiendo acá el tiempo culiado con nosotros, hueá. La vamos a quemar y nos vamos a tirar al mar. Claro, hueá. Y eso, hueón. Suscríbanse, compartan, denle like a la hueá, no se olviden de seguirnos en Instagram, que es Damsel616. Y chupen Koyoma. ¡Harto Koyoma! Así que nos estamos viendo para la próxima. De este grosor. Estamos viendo para la próxima. ¡Cárense en el rato, hueón! ¡Vamos a la chucha hasta acá, hueón! ¡Chao! Y váyanse a la chica. ¡Vamos a la chica!